¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Un accidente fuerte en Miguel Cabrera y Avenida Revolución. Una mujer muerta que quedó tendida ahí en el carril de baja velocidad de Avenida Revolución. Un vehículo Clio en color rojo en el interior varias latas de cerveza. Esta mujer ahí la vemos muerta y el único pecado que cometieron estas mujeres fue salir de trabajar. Son enfermeras, tres de ellas caminaron sobre la acera y este vehículo rojo conducido por este angelito que está dormido en la patrulla pues las atropelló, subió a la acera y las atropelló contra una pared de una paletería. De verdad es triste observar esto. Es a veces ilógico que esto suceda. A veces esto hace pensar que la vida es injusta. Estas mujeres saliendo de trabajar y se encuentran con la muerte de esta mujer, las otras dos lesionadas de gravedad y este angelito pues aquí dormido. Si vas a beber no conduzcas. Descansen en paz. Con imágenes e información, Jorge B. Cerrito.